Hola muy buenas a todos gente de Youtube Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia Hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer Y vamos a jugar al WoW, continuando la serie subiendo al nivel 110 Si, se está haciendo Bastante larga, porque hay mucho contenido Que ver, hay muchos niveles que subir Y bueno, tampoco es que me quiera dar aquí La gran prisa y volvernos Todos locos, quiero disfrutarla Ver todo el contenido posible Y pasarlo bien, que eso es muy Pero que muy importante, así que nada más Vamos a empezar y que empiece la función Bien, estamos en Monte Alto Exactamente situados Aquí, ¿qué pasaba aquí? Ah, ya lo recuerdo, vale, vale, vale Es que hace unos cuantos días que no juego ni grabo Todos los vídeos que habéis visto hasta ahora Los tenía ya preparados de antes Entonces pues me ha costado un poquito reubicarme Pero ya está, ya tengo clarísimo donde estoy Habíamos acabado aquí el objetivo de bonificación Y ahora nos vamos a dirigir a Cuerno del Cielo A seguir con las misiones Después seguramente cogeré la misión de Tormenheim Cuando acabemos esto de aquí Y el objetivo de bonificación habrá que hacerlo también Es experiencia extra y gratuita Recordad, experiencia gratis Cógela o muere Ay, es más de la una del mediodía Yo hoy me he despertado bastante pronto Me he despertado como a las nueve de la mañana Y quería aprovechar toda la mañana para grabar Tengo después la tarde libre también Y no tengo ningún problema La aprovecharé sin duda Lo que pasa es que me he dado cuenta De la cantidad de animes De los que tenía capítulos pendientes Y digo, uh, 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 esto lo tengo que ver Encuentra al Maestro del Viento, Julán Y ayuda a sufocar los incendios del Cuerno del Cielo Vale, ¿dónde está el Maestro del Vuelo? El Maestro del Vuelo Maestro del Vuelo Pero este no es Julán ¿Quién es Julán? Maestro del Vuelo no Maestro del Viento Que soy yo un poco encletido La verdad que estoy lentito, ¿eh? Todo de cuando te pasas unos cuantos días sin grabar Te vuelven medio subnormal O al menos a mí me pasa No sé si a vosotros también Pero a mí me pasa muchísimo Bien ¡Eh, eh, eh, eh! Que se está muriendo este hombre ¿Qué le ha pasado? Coge el Totem del Maestro del Viento Y espérate, espérate Una cosa es coger el Totem Y otra cosa es dejar que nos estén pegando aquí Mientras lo cogemos, ¿sabes? Esta gente ¡Qué gentuza! Vale, pues el Maestro del Viento parece que le han pegado la paliza de su vida Al señor desgraciado No tengo otra manera de llamarle ahora mismo Pero con su Totem del Viento Podemos Apagar los incendios Perfecto Esto cuenta como uno, ¿no? Es que yo veía ahí como dos focos Y digo, no sé si contará como uno o como dos Se ha contado como dos Voy a pararle el abrazamiento Y no sé si son estos realmente los que están provocando los incendios O ya están aquí Es decir, sí Nosotros vemos que van tirando llamitas Pero no sé si tiene que haber un personaje de estos activos lanzando las llamas O va a haber fuegos igualmente He visto que se puede lanzar en movimiento Así que perfecto Hay incendios por todas partes Esto no deberíamos tardar demasiado en acabarlo Siempre y cuando encuentre dos incendios más Y vamos Yo creo que estos estarán llamas por todas partes Si no, llámanme loco ¿Aquello es un incendio o es una ardilla? Ja, 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 ja Sé que la pregunta es un poco extraña Pero yo me entiendo A ver si encontramos dos incendios más Y acabamos esto Fíjate en esto, amigo mío Que mientras yo buscaba incendios Que por cierto, creo que me he ido súper lejos O sea, estoy bastante convencido De que no tiene absolutamente nada que ver La zona donde estoy yo ahora con lo de los incendios Pero es que me he encontrado aquí No, 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 no Me he encontrado con este rare y digo Hay que matarlo No me cabe ninguna duda Y en ello estoy Pam, 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 pam Eh, me han realizado Al menos me han realizado a melee Con lo cual le puedo seguir pegando Esto sí que se lo voy a cortar Esto también se lo voy a cortar Y la verdad es que no para de castear cosas O sea, no, no, no me llegan los cortes Pa' tanto Ja, 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 ja He utilizado la racial del elfo El corte, el stun Es que ya, ya no doy pa' más Ya no doy pa' más Digo, a ver si me pongo de espaldas Y no le da tiempo a girarse Y no me lo castea De todas maneras sigo al 100% de vida O sea, no sé exactamente Qué cantidad de daño Tan ínfima me está haciendo Artil la ladrona Pero espérate, espérate, espérate El águila hace un gesto de agradecimiento Antes de echar a volar Libre Y ya está Y te vas sin más O sea, me acabo de cargar a esta bicha Para liberarte Y ni siquiera me lo agradeces De ninguna de las maneras Yo qué sé Pues el águila te da una pluma Que se vende A 350.000 millones de dólares Por ejemplo, ¿no? Es por decir algo Pero no Se va libremente y feliz Y se acabó Vale Estoy viendo más incendios por esta zona Y es a donde voy a bajar ¿Pero os habéis fijado? Aquí hay una bruja de estas asquerosas Lanzando fuego Y digo, ¿por qué está el fuego? Porque la bruja está lanzando cosas O la bruja está aquí lanzando cosas Porque Blizzard ha programado aquí un fuego Y dicen Pues vamos a poner a una bruja lanzando cosas cerca Esa es la duda que tengo yo Sé que es una tontería Y que podemos seguir viviendo Sin resolver esa duda Pero hostia Es algo que está curioso, ¿no? Vale Volvemos a hablar con la San Y ahora Quiere que salvemos a 7 águilas magnas cautivas Yo ya he estado salvando águilas He salvado a una muy grande Esa Esa no cuenta como 7 Va a parecer que no Las águilas creo que están aquí En el suelo moribundas O bueno Desde lejos al menos Parece así ¿Qué le pasa a este águila? A ver Águila magnas cautivas Ah, tienen como un cepo en la cabeza O algo así, ¿no? Entonces yo se lo quito Y simplemente se van volando Pues así con 7 Imagino que sí Por el camino nos encontraremos Con unas cuantas arpías A las que tendremos que matar Porque también es objetivo de bonificación Y por supuesto que lo voy a hacer Así que Ya para empezar Vamos a partirle la cara a esta Joder Con las explosiones de onda A esta gente no sé qué le pasa O sea, todo el día gaseando Todo el día ¿Para qué diantres tienes garras Y colmillos Y no te cortan las uñas de los pies Si es que después Vas a estar casteando Todo el santo día? No son arpías Son... No sé ni lo que son, tío Bueno 3 de 7 Y 5% del objetivo de bonificación Si encontraron un sitio Donde hay un millón de arpías Así para matar rápido Y subir el objetivo Ixufactum Pues estaría muy guay Pero parece que me hay mucha suerte Eso sí Lo que me estoy dando cuenta Otro grito de arpía Pero dejad de castear Que dejéis de castear ya Ja, ja, ja Qué pesadilla Todo el día igual Grito de arpía Ahí está El grito de arpía, hombre Daño hacen Porque... A ver cuánto me quita eso Ha muerto antes Menuda desgraciada Daño hacen Pero vamos Es que no me hacen ni cosquillas En comparación a lo que yo les hago Así que se dejen de tonterías ya Y que mueran directamente Cuando me vean Que digan ¡Oh! Tu presencia es cautivadora Me he enamorado Eh... ¿Qué pasa? Aquí la... No puedo liberarla de espaldas Vale Soy idiota Ja, 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 ja Estaba yo ya pensando En la siguiente águila Que iba a liberar Y claro, pues se la ha tomado mal esta Y dice Tú estás aquí ayudándome Y ni siquiera me miras a la cara ¿Por qué ya no me miras Mientras lo hacemos? Eso es lo que me ha dicho Básicamente ese águila Me apetecía más estunearle Que cortarle O sea... A veces pasan estas cosas Y tú tienes que dejar Que tu corazón te guíe Y bien Y aquí vamos a hacer un pool Medianamente grandilocuente A ver si se acercan unas cuentas Y aquella no la puedo polear Está bastante lejos Así que... Ahí va Tiro esto Y ahora esto Y el poder del arma de artefacto No voy a ir Porque me estoy muriendo Dios santo ¿Qué ataque es ese Que me hace tanto daño? La explosión de onda Sin 36k Tío Qué barbaridad Qué barbaridad Voy a recoger las almas Para curarme Pero... Eh... Por un momento me ha asustado De verdad, eh Creía que nos íbamos a... A la puta O sea... Espectacular Y esto... Esto también es de objetivo de bonificación Y tiene 876k A lo mejor matando a esos pajarracos Sube más rápido No sé, ahora enseguida salgo de dudas Como ya hemos recogido las 7 águilas Voy a acabar el objetivo de bonificación Ahora enseguida seguimos con las misiones Vamos a salir de dudas O sea, estoy al 45% ahora Voy a cargarme al rock sacrificador O eso es lo que yo quiero hacer Imagínate que ahora empiezo a pegarme picotados Y me mata de dos hostias Pues me lo creo, ¿no? Pero yo creo que no Que puede caer fácil Así que me lo voy a intentar cargar Y cuando me lo cargue Del 45 a ver a cuánto sube A ver si me interesa Seguir matando arpías Que el porcentaje sube Como... Vamos, como si Nos quisiéramos morir O empezar a pulear a estos pajarracos 10% Hombre Pues si me cargo a esta arpía Y unos cuantos pajarracos de esos más Estamos listos, ¿eh? Así que me lo voy a pensar Porque las arpías también me la lían de vez en cuando Y con sus alientos apestosos Me hacen bastante daño Y estoy viendo que por aquí hay unos cuantos rocks Si los voy llamando Ah, es esta... Es esta bug, ¿no? Se está evadiendo ahora Huye Ahora llega Y ya le podemos dar Pues perfecto Lo he dicho Hostia, maldito aliento horrible, tío Como te odio, ¿eh? Voy a seguir reventándolos y destripándolos Y a ver si las siguientes misiones Son un poquito más interesantes Porque, sí Mola mucho matar bichos Y ver cómo se mueve el cazador de demonios Es algo que incluso podría decir que me pone Pero... Vamos No me pone tanto como una buena historia Y aquel es el culpable Es el último Así que vengo por aquí Y le doy La lógica me dice Y las matemáticas también Que cuando yo me carga a este tío El objetivo extra Ha llegado al 100% Y me da mi experiencia Eso es lo que la lógica me dice Ahora Que la lógica se equivoque Pues ahí yo ya no puedo hacer nada O sea, a mí me han enseñado Unas reglas vitales de la vida Y yo las sigo Si esas reglas no funcionan Pues culpa mía no es Vale, estamos al 93% de nivel Estamos muy, muy, muy cerquita De nivel 103 Y ahora lo que voy a hacer Es ir a entregar Rocks contra águilas No sé si me mandaran muchas más misiones Porque ya están como Como dándomelas a pedales Allá de muy poquitas en muy poquitas En plan Estamos ultimando O nos estamos guardando las buenas para el final No sé exactamente lo que están haciendo Voy a pasar de todo bicho que me encuentre Y vamos a entregar directamente Ey, las han ¿Qué pasa, buen hombre? Se parte Mata a Ragui la hojadora Agarra canto mortal Y ugla a la bruja Y nos dan aquí A ver, de aquí voy a coger Las botas Estas botas 719 La verdad es que me han convencido Muy bien Veo que experiencia me dan poquita Pero Lo que son los objetos Pues sí que Sí que denotan Que es una Una misión importante ¿No? Pero la experiencia es la misma Que con esta misión rancia De mata a 8 arpías A sus riacas Y a 6 leales Saco de cielos En la tierra de las brujas Así que nos vamos A la tierra de las brujas Que no sé dónde diantres están Y ni cómo llegar Pero supongo que están cerca Porque esta es una de las tías A las que tengo que matar Y esta es su prima también Que también quiere morir Así que que empieza la fiesta Eh, eh Todas las arpías son iguales Tío, todas Joder Blizzar Os lo digo de verdad O sea Las misiones de monte alto Me han flipado O sea Todo lo que he hecho por aquí Lo de Isera El escenario El pli-bidi-ti El pli-pal-tam-palam Pero lo que vienen siendo las arpías Hasta las narices me tienen, eh Os lo digo en serio O sea Es una de las cosas más horripilantes Que he visto en toda mi vida Sus habilidades son odiosas No paran de castear Me ponen de los nervios Hay algunas que castean Por encima de sus posibilidades Es que es increíble Es increíble Son pesadísimas O sea Yo como me lee Me siento frustrado Cuando un caster No para No para O sea No puede ser que yo le acabe de cortar Y ya esté casteando otra cosa Y a esta como la he puleado Cuando he utilizado el poder del arma artefacto Sin tener ni Ni ton ni son ¿No? Ya me lo imaginaba Eso sí que no lo perdono, tío O sea ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? No señor No, 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 no Eso es una falta de respeto O sea ¿Cómo diantre se te ha ocurrido? Pero vamos ¿Cómo se te ha pasado por la cabeza? No, déjate de maleficios y de historias ¿Cómo diantes Has llegado a pensar Siquiera Que yo te iba a perdonar Que me cortaras el lazo ocular? O sea Si es una de las cosas más bonitas De este mundo No señor Eso no te lo perdonaré Nunca Y bien Esa tía que acabo de matar Era una de las arpías tochas De la misión gorda Por así decirlo La que me da Explosiones de onda No La que me da objeto azul Y estas pues son de las pequeñajas Me he dado cuenta de que Eh, 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 eh De esto también me he dado cuenta Recuerdo relumbrante Nada Más Más poder para el arma artefacto El arma artefacto un día de estos va a explotar Como la siga empoderando de esta manera Imagino que la gente En el momento en el que consigan el vuelo Aquí En legión Estarán dando vueltas Como si no hubiera un mañana Recogiendo todo Para mejorar el arma artefacto O A lo mejor la gente Simplemente ha tenido más visión que yo Y no ha dejado pasar Todas las arquetas Porque yo estoy convencido De que he perdido más De las que he encontrado Deja de dar vueltas ya Bien Aquí tenemos a La gara Que es otra de las que tenemos que aniquilar Así que Salto de cabeza Y que empiece la función El canto mortal Ese no la hace el uso Así que te lo corto Que canto mortal Yo no lo sé Pero yo Yo a los cantos La verdad es que les tengo bastante respeto Desde lo de Jigglypuff Yo cada vez que alguien intenta cantar Le digo No, no, no A mí no me vengas con tonterías Que yo no confío en ti No sé si es porque Soy increíblemente poderoso O guapísimo Pero tengo la sensación De que ahora Están cayendo más rápido Y aquí Bonete calavera ¡Hostia! Esto sí que no me lo esperaba Pues venga Como no quiero historias raras Vamos a empezar Con un azucular Todo poderoso Ahora que están estuneadísimos ¡Madre mía! ¿Y dónde está la gente? La palmaron Como si no hubiera un mañana Y ahora Poder darme artefacto Eso es, eso es, eso es Este hombre cae Cae que flipas Eso sí Bueno Me quedan 12 segundos de metamorfosis Es muy probable Que me dé tiempo a cargármelo Sin problema Me gustaría saber Que día antes me va a soltar este Estaría guay No sé Con la cara que tienes Que me dejes en paz O sea Que no te me aparezcas en sueños Ni cosas raras ya Porque la verdad es que Es que da Hasta miedo das A ver si esto los mata No Les hace muy poquito daño Pues nada A gastar furia Y a reventar caras A ver ¿Qué me ha soltado? Espera, 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 espera Me ha soltado Vela con joyas Que vale 23 G's Me ha soltado Cádiz dorado Que vale 19 G's Me ha soltado Sombrero óseo De bonete calavera Pero lamentablemente Es un gris Y no se puede equipar Pues bueno Y... 70 recursos de la sede Pues algo es algo Bien ¿Qué nos queda por aquí? A esta ya me la he cargado A esta todavía Me la tengo que cargar Y cuando encuentre La otra fea Y gordísima ¿Dónde estás apuntando? ¿Dónde estás apuntando? ¡Bú, por favor! Cuando encuentre La otra fea Y gordísima Que tengo que matar Que en este caso Es Ugla La bruja Pues os enseño Como me la cargo La de stripo La de sangro Y todas esas cosas Que se le tienen que hacer A estas brujas Que son asquerosas Y que nos caen fatal A todos Arpías Ugla la bruja Aquí está Y yo he venido A matarla Sin más Bien La verdad Caen decepcionadamente rápido Me he encontrado Con muchísimos bichos De misiones Así medianamente Dachas Anteriores Y cuando yo tenía Menos nivel Y menos objetos Que eran Bastante más fuertes Pues ya está todo hecho Perfecto Es el momento de entregar Me marca como que se entrega Muy cerca En serio Este hombre se ha mudado O estamos aquí desde un principio Y yo he estado dando vueltas Como un carcamal Pues Supongo que El viento del Del norte Hacia el sur Bien Caperuza no Las botas Habíamos dicho Completamos Y dice Mata a la suma Aurriaca La reina bruja Y me dan Por supuesto Cosas para mejorar El arma de arte Pues perfecto Esto es trampa Yo no puedo volar Espérate 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 Que cabrón Como me abandona Vale De estas Bichas voy a pasar Porque este hombre Estoy convencido De que no se va a parar A ayudarme Así que paso de ella Y vamos directamente A por la más gorda De todas ¿Dónde está? Allí Hostia pero aquí está lleno De mini bichitos Vale voy a venir Va Tiene más de un millón Y pico de vida Ah no tengo metamorfosis Todavía Digo yo ¿Por qué no se transforma? Claro Eso explica bastantes cosas Oh 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 Guau Y mi salud Festín de ojos Vale ya sé por qué las otras no eran más fuertes Porque tenían a la reina de la fortaleza aquí Dios santo Si tú lo dices He sido yo Tú no has hecho nada Pero vale Lo daré por bueno Reduce el tiempo de reutilización de metamorfosis 40 segundos O aumenta un 6% el daño infligido por mordedura de demonio Voy a coger este Y dice Habla con la San Cuerno del Cielo En la base de Totem del Trueno Y nos dará Pluma del Águila Magna Que seguramente serán 100 puntos de De bonificación para el arma Así que perfecto Vamos a hablar con la San en Oh ¿Quién me puede llevar? Ah Abias No lo había escuchado Lo siento Estaba yo hablando Y he pasado de ti Pero bueno Por todas las veces que vosotros los NPCs No me hacéis ni caso O me decís cosas sin sentido O me mandáis a la mierda en vez de saludarme Por todas esas Me la cobro Que te peten Bien Ya hemos llegado volando hasta la San Pero parece que la San Le tenemos que decir sí ¡Ja! Abias no te ha tirado al río por el camino Bien Eso significa que le estás empezando a caer bien ¿Podemos terminar la ceremonia? Sí Pero antes me gustaría que me dijeras Cómo diantres has llegado tú aquí Más rápido que yo Cuando he venido en tu pájaro Que no me gustan las ceremonias Así que cuanto antes mejor ¿Y por qué te ríes? ¡No me gustan las ceremonias! ¡Ja, ja, ja, ja! No tiene sentido Maldito loco Tú confía en este hombre Y me vas a acabar loquísimo de la cabeza Os lo digo de verdad Ya he enviado a mis jinetes de águila A tótem del trueno Pronto el cielo empezará a llenarse de plumas Muy bien ¿Qué hay por aquí? ¿En la sala de los jefes? ¡Ah, vale! Ya sé dónde estoy Joder, es que idiota soy, tío Me he pasado media vida aquí dentro Y aún estaba dudando dónde estaba Bien Lasan Que tu pájaro me ha mareado en el vuelo Todos sepan que yo Lasan Cuerno del Cielo Jefe de los Cuernos del Cielo Juro lealtad a Monte Alto Una vez más Nos alegramos Bien Juntos Somos Monte Alto Qué bonito Te doy la bienvenida a Dalí La bienvenida, ¿no? Casi que la despedida ya Porque llevo aquí haciendo misiones Como cuatro días Monte Alto resiste Perfecto Pues ya tenemos esto hecho Y ahora voy a venir aquí A la tribu Tótem Sangriento ¿Por qué? ¿Por qué no me quiero quedar con la duda De qué diantres es esto? ¿Y esto de una aldea peligrosa? ¿A qué? ¿Esto? Esto... Bueno, eso no lo dejamos No, no No pasa nada La verdad es que estaba mirando el mapa Y no sé cómo diantres se llega ahí ¿Será atravesando esta cueva En la que estoy encima Y saldré por allí? ¿O no tienen nada que ver Y voy a estar perdiendo el tiempo? Enseguida lo sabremos Esto es el... Vale Territorio en disputa Trilirí Tralarán Eh, una misión ¿Qué quiere usted? Nuestros enemigos caerán ¿Qué son las cámaras de almas? Las cámaras de almas son gemas brillantes Pero frágiles que se pueden utilizar Para aprisionar demonios El guardián de almas Uria Y yo tenemos muchas gemas de esas Hasta que los kobolds saque... Ah, teníamos Hasta que los kobolds saquearon nuestra caravana Esos... Esos gusanos descerebrados No tienen ni idea del horror Que puede haber desatado ¿Y tú qué quieres que haga? Consigue las cámaras de almas De los kobolds Y también encuentra El guardián de almas Uria En Kubi Vale, pues... Bueno, ya que estamos aquí dentro No me cuesta nada Recuperar siete cámaras Joder, tío Tengo que cambiarme eso de botón, eh Este ratón no hace más Que traicionarme Además es que son cosas Que después... Pues mira, ahora que se han juntado dos Podría haber utilizado Mejor que ahí en el aire Y me los habría cargado Muchísimo más rápido Definitivamente tengo que cambiar Esa habilidad de botón Porque hasta las narices Estoy de utilizarla Cuando no quiero Como cuando estoy saltando A callar, fantasma Que no sé qué clase De cazador eres Al que le podemos interrumpir Un disparo Que no han lanzado nada Pesadilla Sí que lo han lanzado Sí que lo han lanzado Porque aquí he invocado a un demonio Y como la ha lanzado No me la da ¿Os habéis quedado con la copla? O sea, el bicharraco este Se ha enfadado Y dice, sí Pues como no me dejas atacar Te tiro la cámara esta asquerosa Ha salido un demonio Y cuando me lo he cargado No me lo ha despojado Qué asco de bicho ¿Y aquí qué hay? Ah, el guardián Vale, pues ya lo hemos encontrado Voy a dar la vuelta Voy a volver por aquí Matándolos a todos A todos los que me encuentren Hasta que tengan las siete cámaras Y ahora se queda acabando esta misión Sin nada Si es que eran dos minutos Y bueno, pues una experiencia esta Que nos estamos llevando aquí Todo sea por la experiencia La verdad es que Anonadadome a yo De lo tonto que estoy O sea Hay cosas que me siguen impresionando Yo estoy convencido De que estoy saliendo de aquí Y la misión la tengo que entregar Abajo Pero no sé Igual me equivoco Sí Ahora estoy más convencido aún Qué tonto soy, tío Soy tontísimo Es que lo sabía Lo sabía Y aún así he subido Para que veáis Hasta dónde llega Mi intolerancia a la lactosa Ven aquí Continuamos y completamos Ambas misiones El destino del guardián de almas Dice El destino del guardián de almas Se ha quedado allí tumbado Y ha pasado de mi cara A ver Debilita los demonios Para que el aprendiz Rosalín Pueda atraparlos En una cámara de almas Oh Me das un buen avalorio Y un buen cinturón El avalorio Casi que te lo vas a quedar Porque no sé Los míos Me gustan mucho Y no quiero perder 265 de celebridad Porque me parece una barbaridad Y Y este cinturón Es que me mejora en todo Así que Acepto regañadientes Vale ¿Dónde quieres que vayamos entonces Muchacha? Eh, 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 eh Déjamela en paz Bueno Me he dado cuenta antes De que recogiendo almas Me estaba curando 140 Entre 140 y 150k Y digo Hostia, ¿cómo curan las almas? Pero es que claro Tengo casi 600k de vida Entonces Pues soy más tonto De lo que pensaba Y esa es la conclusión A la que he llegado De que soy tan tonto Que más tonto soy Eh Señora Deja Deja de castear ¿Qué ha estado? 25 minutos Casteando una descarga De las sombras Lozar detenido Pues bueno Si tengo que detener a este hombre No me voy a detener Bien Bien Ah, pero Pero que no era No era esto solo la misión ¿Qué más quieres? Ahora tenemos que buscar a otro ¿Verdad? Ya sabéis Es que cuando le haces un favor A una mujer Dentro de una cueva Siempre quieren otro Y otro Y otro Y otro Y esto es el cuento De nunca acabar Así que Mi consejo Desde aquí Y de corazón Como vuestro amigo que soy Si conocéis a una mujer Dentro de una cueva Y os pide favores No le hagáis ni el primero Porque es que a partir de ahí Os habéis convertido en sus esclavos Y más si son mujeres atractivas Y si son pelirrojas Peor aún Es Serac Aquí estás Hostia Este Este no es un demonio cualquiera ya Me queda minuto 24 Para la metamorfosis Así que nada No sé si me pasa solo a mí Porque No sé Porque soy idiota O a vosotros también Pero Acostumbrado a tantos años Mirar mi salud Y la energía O ira O maná O lo que sea que tengo Con todos mis personajes Aquí en la esquina superior izquierda A pesar de saber Y ver Y más que ver Que lo tengo debajo del personaje En el momento en el que Quiero saber cuánta furia tengo Sigo mirando arriba No me da por mirar abajo de mi personaje Y no sé Me gustaría acostumbrarme No sé si vosotros os habéis acostumbrado ya Pero Es algo que Digo No sé si seré solo yo Pero es que claro Son muchos años de costumbre De cada vez que quiero saber cuánta vida tengo Echar un vistazo a la esquina superior izquierda Me va a costar un montón acostumbrarme a esto Que es útil Sí Pero es que yo nunca he sido de los que he utilizado Los típicos addons que te ponían la salud aquí O aquí en dos barras alrededor O que te podías No sé Que podías ponerte aquí un cuadrado Yo nunca he sido de usar esas cosas Siempre me ha gustado la interfaz Que venía de serie con el juego Y entonces ahora sí Cuando entro en combate Me aparece ahí bajo Pero no soy capaz Y es muy útil Sobre todo Cuando Con el guerrero furia me pasaba Que hay veces que te saltan Buffos Que te permiten utilizar X habilidades y tal Y entonces pues ya simplemente Mirando aquí en la barra Podías saber lo que podías usar Y lo que no Y digo Hostia Si me acostumbro Esto sería la hostia Pero no No me acostumbro a nada Y bueno Y con los personajes que utilizan puntos de combo También Vienen genial Verlos ahí O con el paladín Para el poder sagrado O yo que sé Pero la cuestión Es que nada Pierdo el tiempo Y realmente es que pierdes el tiempo Porque claro En el momento en el que tú miras ahí a la izquierda Puede ser que Que el otro esté haciendo malabares Y que tú no te hayas dado ni cuenta Vale Ya están todos los demonios detenidos Así que por favor mujer Déjame irme ya Déjame en paz Habíamos quedado que el cinturón Era lo que me mejoraba todo Y que no queríamos perder Toda esa celeridad ¿No? ¿Has desaparecido? Vale Esta mujer Acaba de hacer magia Pero magia negra Y de la peor Y yo ya He dado tantas vueltas por dentro de esta cueva Que ya no sé ni por dónde se sale de verdad Así que me voy a tirar por aquí Y que sea lo que Peter Sarus Octavus quiera Por cierto No, no voy a poder equiparme el cinturón ahora mismo Porque ese murciélago Me está pegando Con ganas de muerte Me ha dicho Buen viaje Buu El aprendiz de Rosalina Así que sí Imagino que eso es una despedida Hasta aquí ha llegado nuestra amistad No le ha gustado mi manera de trabajar O no lo sé Y me ha despedido Bah Que le peten Ella se lo pierde Voy a coger este vuelo Y estamos aquí al ladito De Empezar una nueva cadena de misiones Supongo Voy a darle una oportunidad Pero si las misiones son un tostón Sabiendo que podemos hacer misiones de historia en Tormenheim Yo lo siento mucho Pero las voy a abandonar Así que vamos a ver Qué diantres nos mandan Derruta a la bruja de la espesura Vale De momento solo una Plumas de lo cuentes Consigue 50 plumas de bruja ¿Cómo que 50 plumas? Tío 50 es un número muy grande ¿Y tú qué quieres? Investiga las sospechas de Navarro Vale, Navarro Pues nada Voy a darle una oportunidad Estas tres misiones voy a hacer Si me muero Si me entra gangren haciéndolas Que le den Así De simple Sin más Hasta nunca A ver, espérate ¿Qué es esto? Esto es para las investigaciones de De Navarro Investiga los sospechas de sangre Pero qué diantres es esto O sea ¿Qué? No me quiere pegar No es enemigo No es nada Pero en el momento en el que me ha acercado ahí Se ha enfadado y me ha empujado Locos perdidos Están todos aquí Allí hay un elite nivel 110 Con 20 millones de vida Que Al que ni me voy a acercar Por supuestísimo Y aquí Ya hay brujas Del bosque Que a no ser Que Las de plume Literalmente Es decir En el momento que me las carguen Y me suelten 30 plumas cada una Esto va a ser un tostón Impresión No, 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 no Hostia, un golpe de 400k Me ha pegado, tío Pero qué Creo que le he puleado En el momento en el que he lanzado La aguja Que siempre le pega A lo que hay alrededor Pues creo que Le he puleado en ese momento O simplemente Ese bicho Cuando te ve Va a por ti A lo atracador vil En su época Me lo podría creer Ya que me dejan planear Y me dejan hacer de todo Mientras estoy muerto Me gustaría que me dejaran También utilizar la carga, tío Sería la hostia Bien Aún no sé cuántas plumas Me suelta la mierda La bruja esta Que ha hecho que pulea Un bicharraco Que me ha matado De dos golpes Así que Me la cargo Y sacamos conclusiones Siete plumas Bueno Es llevable Es llevable No, es que se me llega A soltar una o dos Yo digo Vale Hasta luego Me voy a Tormenheim Que tienen allí Historias muy bonitas Que contarme Hasta nunca Estas cuentas me da Seis Uy, 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 uy Os la estoy jugando, eh Vale Este es el bicho este Gornos Osos durmiente Gorn No, 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 no Osos durmientes Este, Dormilón Es que claro Aquí está lleno de élites De rares Aquí está lleno de todo Y se pasa miedo Me voy a pegar a Dormilón Espero que no se enfade mucho Por haberlo despertado Pero si no se lo toma mal Y se acaba la cita Podemos conseguir cosas muy interesantes Como de absolutamente Todos los rares Que la verdad es que el mundo está lleno Y ojalá no me lo saltara a todos Porque hay muchas veces que los veo en el mapa Y digo Hostia, honra, te tengo que ir a por él Pero al final acabo haciendo Lo que me sale de las tantas narices Pero bueno Este sí que nos lo cargamos Y le dejamos sin habla Se va a quedar Dormidito para siempre Bien, 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 bien Un buen collar Sí, la verdad es que sí Un buen collar También nos ha dado unas botas Pero las botas son bastante maluchas El collar sí que me lo voy a equipar Y de entre todo lo que nos ha dado 21 Gs Y filete Y va Muchas porquerías Pero el collar ha estado bien, ¿eh? Gracias, señor oso Me has hecho feliz Y nada No sé ni cuánto tiempo llevo grabando ya Yo creo que este episodio Está durando como 70 horas Así que muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Hasta el final Dale un like enorme si te ha gustado Y nos vemos mañana con más Suscríbete ¡O muere!